Al menos ocho personas murieron este pasado miércoles en dos tiroteos en la localidad alemana de Hanau, cerca de Frankfurt. En los autores de los disparos, que según la prensa local apuntaron a bares de Narguilet, se han dado a la fuga, agregó la policía que lanzó búsqueda a gran escala. Se ha desplegado un importante dispositivo policial en la ciudad situada a unos 20 kilómetros de Frankfurt. Un primer tiroteo tuvo como blanco un bar de Narguilet en el centro de esta ciudad de unos 90.000 habitantes. Según la policía, al menos una persona resultó herida grave en torno a las 10 de la noche. Varios testigos citados por los medios de comunicación locales afirmaron haber oído unos 10 disparos. Él o los autores se fueron del lugar en coche y, según la policía, se dirigieron a la plaza de Kur. Entonces se produjo un segundo tiroteo que causó al menos cinco heridos graves, según el saldo preliminar de las autoridades. Según la prensa local, tres personas resultaron muertas delante del primer bar y cinco frente al segundo. Alemania ha sido blanco en los últimos años de varios ataques yihadistas, uno de los cuales mató a 12 personas en Berlín en diciembre de 2016. Hasta aquí toda la información regional y interés internacional. Nos vemos mañana con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!